Muy buenas noches. El Partido Socialista de Galicia ha criticado al presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, por no comprometerse en serio con la construcción del dique flotante en los astilleros de la ría Ferrolana. La principal noticia de la jornada de hoy, martes 16 de septiembre, un día en el que han pasado otras cosas que les contamos en titulares. El Partido Popular de Ferrol se muestra satisfecho con el nombramiento de Miguel Tellado como portavoz del PP de Gá. Tellado es responsable de asuntos relacionados con el sector naval y desde el mes de julio se encarga de la comunicación del PP de Ferrol. Comisiones Obreras critica a la Junta de Galicia por permitir la apertura de grandes áreas comerciales los domingos. El sindicato asegura que con esta medida no se han incrementado los puestos de trabajo y se ha perjudicado al pequeño comercio. El Consejo de Narón y la Universidad de La Coruña firman un convenio de colaboración para subvencionar el transporte al campus de La Coruña. Los estudiantes daroneses solo tendrán que pagar el 50% del billete, mientras que al resto lo sufragarán las dos instituciones. Los socialistas de Galicia lamentan que el compromiso de Feijó con el dique flotante de Ferrol sea publicidad, propaganda y engaños. Abel Osada señala que el naval ni siquiera es un sector estratégico para el gobierno gallego, mientras Ferrol Terra padece un desempleo del 33% propio, según el PSDG, de países en vías de desarrollo. El portavoz de Industria del Grupo Socialista, Abel Osada, señaló que el PP ha constatado hoy una vez más que el compromiso de Feijó con el dique flotante de Ferrol no es más que publicidad, propaganda y engaños. Así lo dijo después de que el PP rechazara una proposición no de ley en comisión para pedir a la Junta que desbloquee la construcción de la infraestructura. Losada había reclamado en esta iniciativa el compromiso del gobierno gallego para alcanzar la construcción del dique, fundamental para el naval ferrolano en un plazo de tres meses, así como la adopción de medidas inmediatas para obtener trabajo civil una vez levantado el veto a Navantia el próximo 1 de enero. Advirtió que la Junta no considera el sector naval como un sector estratégico para la economía gallega, a pesar de que resulta fundamental para Galicia y, concretamente, para una comarca como Ferrol Terra, que tiene un 33% de desempleo. Unos 200 vecinos del barrio de Recimil asistieron ayer a una asamblea para conocer el plan de regularización de viviendas que propone el gobierno de Ferrol. El concejal de Patrimonio, Alejandro Lantri, considera prioritario aumentar la seguridad en la zona para hacerla atractiva para vivir. El concejal de Economía, Hacienda y Patrimonio de Ferrol, Alejandro Lantri, presentó ayer en el Instituto Ferrol Terra un estudio sobre la situación del barrio de Recimil en cuanto a las viviendas que existen en esta zona. Ahora mismo, las que están censadas suman 913, de las cuales 475 pertenecen a residentes con contrato en vigor y en 179 habitan los residentes históricos. Asimismo, el censo registra 120 viviendas con inquilinos en situación irregular y otros 139 inmuebles con contrato pero sin uso por parte de su titular. Para el gobierno ferrolano, la prioridad es regular la situación de los residentes históricos, que tendrán que acreditar no tener otra vivienda en Ferrol ni en propiedad ni en alquiler, ni tener demandas por mala convivencia con vecinos. El estudio elaborado por el Área de Patrimonio propone que los residentes en estas viviendas accedan al alquiler de las mismas, con unos precios que oscilarían entre los 28 y los 112 euros al mes. El Consejo de Ferrol expondrá al público el censo vigente para la formación de las listas de candidatos al jurado. Una vez terminada, los ficheros quedarán en poder del Consejo hasta el día 15 de octubre, por si hubiera reclamaciones al acta del sorteo. El Consejo de Ferrol procederá entre los días 18 y 25 de septiembre a la exposición pública del censo vigente para la formación de las listas de candidatos a jurados. Se trata de cumplir con la Ley Orgánica 5.995 del Tribunal del Jurado y del Real Decreto 1.398-1995 de 4 de agosto y sus sucesivas modificaciones que establecen el procedimiento legal para la formación de las listas de candidatos a jurados. Para este cumplimiento, la Delegación Provincial de la Coruña del Instituto Nacional de Estadística acaba de determinar que el sorteo para la formación de estas listas se lleve a cabo el próximo día 26 de septiembre, a las 12 en la sala de juntas de esta oficina. El Consejo de Ferrol expondrá al público el censo vigente para dicho sorteo durante un plazo de siete días anterior a la celebración de este. Si bien no se fija una fecha en concreto para el inicio de la exposición, se sugiere que se lleve a cabo entre los días 18 y 24 del presente mes. La Delegación Provincial del INE publicará la fecha, hora y lugar del sorteo en el boletín oficial de la provincia. El Partido Popular de Ferrol celebra el nombramiento de Miguel Tellado como nuevo portavoz del Partido Popular de Galicia. El presidente de los populares ferrolanos, José Manuel Rey Varela, destaca el trabajo desarrollado por el diputado popular en el seno de la Cámara Gallega desde que fue elegido en el año 2012. El presidente del Partido Popular de Ferrol, José Manuel Rey Varela, ha mostrado su satisfacción tras conocer la decisión del Comité Ejecutivo del PP de Gá de designar al parlamentario ferrolano Miguel Tellado Filgueira como nuevo portavoz de la formación en Galicia. El líder de los populares ferrolanos destacaba en las últimas horas el excelente trabajo desarrollado por Tellado Filgueira en el seno de la Cámara Gallega desde que fuera elegido parlamentario tras los comicios autonómicos de 2012. Y aseguró que con la designación de Miguel Tellado se demuestra la importancia de Ferrol en el PP de Gá que lidera Alberto Núñez Feijó. Rey Varela reiteró que el buen hacer y la gran capacidad de trabajo de Tellado son razones más que suficientes para que el PP de Gá haya confiado en él. Comunicar o que pensamos desde el Partido Popular, comunicar o que defendemos, as nosas ideas, os nosos principios, os nosos valores, e comunicar también o que sentimos, que quizás es un poco o principal déficit moitas veces na comunicación política. A nos especialmente que se nos acusa a veces en la oposición de ser insensibles a la realidad social que nos rodea y que esa realidad fundamentalmente a que nos ocupa y a que nos incita a actividad de política. O Partido Popular trabaja en las instituciones para mejorar a calidad de vida de las entes, de las personas. Miguel Tellado es actualmente portavoz del Grupo Parlamentario Popular en Asuntos del Naval, cargo que compatibiliza desde el pasado mes de julio con el de portavoz y responsable de comunicación del PP de Ferrol. La Asociación de Empresarios de Ferrol Terra reitera su petición para una adecuada labor de mantenimiento en diferentes viales de los municipios de Ferrol y Narón. La entidad que preside José Ramón Franco ha agradecido, por otra parte, al Ministerio de Fomento que iniciase el mantenimiento y la limpieza de carreteras en esas dos localidades. La Asociación de Empresarios de Ferrol Terra envió un nuevo escrito al Ministerio de Fomento para agradecer el inicio de las labores de mantenimiento y limpieza de diferentes viales de Ferrol y Narón, como el FE13 en el tramo Montón-Catavoiz, el FE12 entre Freixeiro y Río del Pozo, la Nacional 655 en el enlace de la carretera FE12 con el puerto exterior y el tramo comprendido entre la salida 36F de la AP9 y la FE15 en la salida de Amalata. El documento reitera la petición para que la empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento realice un trabajo de mayor calidad. Cabe destacar que hay zonas en las cuales no se ha intervenido y en algunos casos la maleza, aparte de dificultar la visión de la circulación, oculta las señales de tráfico. También se considera importante retirar los rastrojos que quedan depositados en la calzada, dado los riesgos que conlleva, fundamentalmente para las motocicletas. La Asociación de Empresarios de Ferrol Terra no descarta pedir el apoyo de otros organismos oficiales en estas reivindicaciones. Comisiones Obreras rechaza de nuevo la apertura de los comercios los domingos y festivos en Galicia. El sindicato fundamenta la postura en que en el último año ya se amplió el horario comercial sin que ello supusiera la creación de puestos de trabajo. La Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Galicia rechaza un año más la apertura de los comercios los domingos y días festivos. El sindicato fundamenta esta postura en que ya en el último año se aumentó el horario comercial hasta las 12 de la noche en centros de trabajo y grandes superficies sin que eso favoreciera la creación de puestos de trabajo. El sindicato hace pública esta posición tras pedir a la Dirección General de Comercio que señalase cuáles serían los 10 domingos y festivos que considera más adecuados para decretar como hábiles. En la respuesta a la directora general Solvázquez Abeal, Comisiones Obreras reprueba la política aplicada por la Junta en los últimos años que supone, según la Central, una apuesta clara por la gran distribución en detrimento del pequeño comercio. Para la sección de servicios de Comisiones Obreras, la ampliación del horario comercial deterioró el empleo existente prolongando las jornadas laborales y se ha producido un aumento de las jornadas irregulares. El alcalde de Narón y el rector de la Universidad de La Coruña firman un convenio para la financiación del servicio de transporte universitario. Según este acuerdo, los alumnos pagarán la mitad del billete y el 50% restante correrá a cargo de esas dos instituciones. El alcalde de Narón, José Manuel Blanco, y el rector de la Universidad de La Coruña, José Luis Armesto, firmaron hoy un convenio de colaboración en materia de educación. Estuvieron acompañados por la vicerectora del campus de Ferrol, Araceli Torres, y la concejala de Educación de Narón, Carmen Espada. Importantísimo, porque ahora que estamos celebrando o 25 aniversario de la Universidad de La Coruña, no momento en que se crean centros universitarios nos grandes núcleos de poboación, como Coruña de Ferrol, o importante, Coruña de Ferrol y as súas comarcas, facilita moito o acceso a educación superior de todos os habitantes destas zonas. El acuerdo permitirá la financiación del transporte universitario de vecinos de Narón a los centros de la Universidad de La Coruña para los cursos 2014-2015 y 2015-2016. Creemos que non debe haber ningún impedimento, se sea económico, de ninguna clase, para que aquelas persoas que queiran desenrolar as súas actividades educativas teñan que facelo fora da zona, pues que non teñen ningún impedimento para poder facelo. E aí nos vamos a buscar sempre. Narón se identificou coa colaboración, coa ensino. Las ayudas para el pago del bonobús de transporte universitario llegarán al 50% del importe del billete, que será cofinanciado por el Consello de Narón, que aportará el 20%, y la Universidad de La Coruña, el 30% restante. El estudiante aportará el 50% restante del coste total del billete de transporte al campus universitario. La mayoría de los niños de Narón considera que los entornos escolares son seguros. La Fundación MAFRE presentó en este Consello las conclusiones de un informe que propone medidas para paliar los peligros más comunes de camino a clase. Julio Laria, director del Área de Seguridad Vial de Fundación MAFRE, presentó hoy en Narón el Manual de Inspecciones de Seguridad Vial en Entornos Escolares y los resultados del primer informe de Inspección de Seguridad Vial realizado en tres centros escolares de este municipio. Solaina, de Piñeiros y Dofeal. La participación ha sido una participación muy importante, como ahora veremos, y en relación con los alumnos han participado ni más ni menos que 360 alumnos de los tres centros escolares, con una participación importante. Julio Laria también ha recordado los motivos que justifican la elaboración de este tipo de guías de gran eficacia, entre los que destaca reducir las elevadas cifras de menores lesionados y fallecidos, contribuir a alcanzar el objetivo cero y encontrar el equilibrio necesario en el diseño de las ciudades entre la movilidad de peatones y conductores. Vamos a seguir, eso para nosotros es una asignatura que nunca se remata, que hay que estar evaluándose continuamente, y por eso cuando se nos planteó de hacer esta evaluación, dijimos adelante ya. Y además lo hicimos con todas las consecuencias que esto podía conllevar. Según el estudio de Fundación MAFRE, actualmente existen multitud de vehículos circulando a excesiva velocidad por las calles próximas a los centros escolares y coches en doble o triple fila en la puerta de los colegios, con niños que salen apresuradamente. En definitiva, caos circulatorio y alteraciones en el flujo normal del tráfico que causan problemas de movilidad y seguridad en el entorno de los centros escolares. Izquierda Unida de Narón critica al gobierno local por aplicar una política de privatización que beneficia a empresas privadas y perjudica a los vecinos. El Consello Local de esta agrupación considera que en el caso de la gestión del Parque Aldea Nova, el gobierno naronés ha malgastado muchos miles de euros. El Consello Local de Izquierda Unida de Narón se opone a la política de privatización que según esta formación vienen aplicando desde hace tiempo los actuales gobernantes municipales, beneficiando a empresas privadas y perjudicando a los vecinos. En el caso de Aldea Nova, para este grupo el Consello después de malgastar 152.000 euros de todos los naroneses en concepto de compensaciones tendrá que pagar casi 35.000 euros en concepto de indemnización a la empresa Sedega con motivo de una reciente sentencia de un juzgado de Ferrol. Izquierda Unida recuerda que ya en el acta de comprobación de las instalaciones la empresa se cubría las espaldas dejando claro que había carencias y deficiencias y que aunque aceptaba la entrada en funcionamiento del parque en el caso de no ser corregidos dichos problemas por parte del Consello se pondría en peligro la sostenibilidad económica de la concesión. El aula CEMIT de San Saldurniño ofrece varios cursos avanzados orientados a la mejora del emprendimiento y de la empleabilidad 40 mujeres participan además en un curso de fotografía a través del que retratarán los lugares de la memoria del municipio. El 22 de septiembre arranca la iniciativa FITE Digital impulsada por Amtega y Academia Postal son varios cursos gratuitos para favorecer la empleabilidad y el emprendimiento a través de la adquisición de nuevas competencias digitales como pueden ser la programación para móviles la marca personal en línea o la mercadotecnia en redes sociales las inscripciones para cualquiera de los cursos pueden hacerse en el aula CEMIT a través de la web del aula o enviando un correo electrónico a cemit.sansadurnino arroba xunta.es junto a estas actividades el aula y el departamento de igualdad continúan en el proyecto La memoria de las mujeres de San Sadurniño en el que estos días participan 40 mujeres convertidas en fotógrafas retratistas del territorio La asociación de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias AFAL Ferrol Terra reconoció a José Anca de Viajes Paco como su primer socio del año la presidenta de AFAL Milagros Prieto le entregó una placa en el transcurso de la cena solidaria el viernes con la asistencia de unas 120 personas Unas 120 personas participaron el pasado viernes en la cena solidaria anual que AFAL Ferrol Terra celebra cada año con motivo del Día Mundial del Alzheimer una cita en la que participó el equipo de trabajadores colaboradores voluntarios amigos y autoridades todos ellos compartieron una velada en el hotel Carris Almirante en el transcurso de la misma se produjo también uno de los momentos más emotivos y es que por primera vez la asociación entregaba su distintivo socio del año la presidenta de AFAL Milagros Prieto explicó que desde sus inicios la asociación se había encontrado con instituciones y personas dispuestas a ayudarles en su camino colaborando de una u otra forma una lista muy extensa y que por ello AFAL quería ahora corresponder un poquito a ese cariño con la creación de la figura de socio del año un reconocimiento humilde para uno de sus socios fue entonces cuando dio el nombre del primer socio del año José Anca de Viajes Paco un hombre comprometido con AFAL un socio de AFAL comprometido el trabajo el apoyo y bueno y el cariño que nos prestan los socios date cuenta que tenemos socios desde hace 17 años entonces bueno pues el que estén ahí el que participe en el que bueno que te respalden para todos es muy importante ¿no? Los actos programados con motivo del Día Mundial del Alzheimer continuaron hoy martes con sendas cuestaciones en el Hospital Naval y el Hospital Arquitecto Marcide durante la mañana Bueno estamos viviendo días convulsos en cuanto a la predicción meteorológica vamos a ver qué nos espera para mañana miércoles consultamos como siempre a Meteo Galicia En el sur de la Coruña las lluvias serán algo más persistentes y de intensidad moderada las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos pero las máximas descenderán el viento soplará moderado de componente sur en Ferrol tendremos cielos parcialmente cubiertos con chubascos por la tarde y temperaturas entre los 18 y los 25 grados el viento soplará flojo de dirección variable y les damos ahora las fechas más importantes en cuanto a la cultura del Consello de Ferrol vamos ya con la agenda Casa Consistorial de Ferrol segundo mércoles de cada mes visitas guiadas inscripciones no teléfono 981-944-180 o no enderezo electrónico cultura arroba ferrol punto es Capela Torrente Ballester Exposición 23ª edición Premio Internacional Grabado Máximo Ramos Jofre Sábado 20 20-30 horas Teatro Amantes Sandra Toral Producciones Acuaciencia Parque Raíña Sofía De martes a sábado de 10 a 2 menos 10 e de 5 y media a 8 Entrada gratuita Pensando en vos ver oír e sentir visitas guiadas o Jofre Torrente Ballester e Auditorio de Ferrol apuntarse no 981-944-180 o no mail cultura arroba ferrol punto es Repasamos la actualidad informativa de hoy martes 16 de septiembre con los titulares El Partido Popular de Ferrol se muestra satisfecho con el nombramiento de Miguel Tellado como portavoz del PPDG Tellado es responsable de asuntos relacionados con el sector naval y desde el mes de julio se encarga de la comunicación del PP de Ferrol Comisiones Obreras critica a la Junta de Galicia por permitir la apertura de grandes áreas comerciales los domingos El sindicato asegura que con esta medida no se han incrementado los puestos de trabajo y se ha perjudicado al pequeño comercio Concello de Narón y Universidad de la Coruña firman un convenio de colaboración para subvencionar el transporte al campus de la Coruña Los estudiantes daroneses solo tendrán que pagar el 50% del billete mientras que al resto lo sufragarán las dos instituciones Y hasta aquí el tiempo de información de Ferrol y su comarca ya saben que nosotros volvemos mañana a la misma hora Y también saben que este y otros programas los pueden volver a ver en nuestro canal de Youtube Nos pueden seguir a través de Facebook y también en directo a través de Internet Estamos en tvferrol.es Buenas noches, hasta mañana ¡Suscríbete al canal!